Saludamos Saludamos Con mucho cariño Va para ti chiquitita Dacuani maloi, konibiyu ñaló Otonay shagibiki, dacu me oyu ñaló Dacuani maloi, konibiyu ñaló Otonay shagibiki, dacu me oyu ñaló Saludamos, para la familia Ramirez Para la familia Tenorio Y Echelio Comangel Dacuani shagibiki, dacu me oyu ñaló Dacuani maloi, konibiyu ñaló Dacuani maloi, konibiyu ñaló Dicete amor, shabibiki, dacu me oyu ñaló Dacuani maloi, konibiyu ñaló